Hola queridos amigos, bienvenidos a un programa más de su cocina y aventuras Chapincita. En este día estamos muy contentos de estar de nuevo para saludarles, esperando que sus familias y todos se encuentren muy bien. En este día vamos a saludar a cada una de las personas que nos siguen en este canal. Muchas gracias por su apoyo, es muy importante para nosotros. Este día vamos a hacer algo como les decía en el video anterior, les decía verdad que yo iba a hacer este día unas conchitas guatemaltecas y unos gusanitos guatemaltecos. Pero miren, estoy como les mencionaba, estoy en este lugar muy bonito, este día en este lugar es la casa de mi hija y de mi yerno. Ellos nos permitieron que nosotros usáramos su cocina, ellos ahorita todavía están en renovación, pero yo le dije a mi hija que quería hacer estas conchitas y los gusanitos y me decían, ven, hazlo aquí con nosotros en la cocina. Entonces estamos, pues yo lo estoy como estrenando ahorita y luego ellos terminarán, verdad, el proceso. Pero estoy muy contenta de compartir con ustedes aquí este día y vamos sin más perder tiempo, verdad, vamos a empezar el proceso de lo que yo les voy a cocinar este día. Vamos a hacer unas deliciosas pan guatemalteco conchitas y unos gusanos. El proceso de la masa es el mismo. Yo les voy a decir lo que yo voy a utilizar en este momento. Aquí tengo lo que son cinco tazas y media de harina de trigo de todo uso y aquí tengo una mitad de una taza que será por si yo necesito, después de hacer esta masa, si necesito, verdad, que a veces está como muy suave, entonces usted usa el resto de la masa. Y aquí tengo lo que es una taza de agua, el agua es tibia y aquí tengo un cuarto de lo que es levadura. Esta no es de la que tiene que activarse, esa es levadura fresca. Y aquí tengo una cucharadita de sal y eso le da también un sazón. Aquí tengo también voy a utilizar ocho onzas de margarina o mantequilla y tengo también, voy a utilizar para el pan que voy a hacer dos huevos nada más y esos otros dos los voy a utilizar para lo que se llama el sobrerito que va sobre la concha. Aquí tengo también dos cucharaditas de vainilla y tengo también media onza de levadura, o sea, polvo de hornear. Y voy a utilizar azúcar regular que es una taza y un cuarto. Y también vamos a utilizar para hacer lo que es el sombrero o lo que va sobre las conchitas, vamos a utilizar azúcar glaze, verdad, o azúcar en polvo o azúcar de confección, le llamamos también y le vamos a dar color porque vamos a hacer nuestras conchas coloridas. Vamos a hacer unas de chocolate, unas amarillas y unas que nos salen rosadas. Y entonces, y vamos a hacer unas blancas, para que sea algo muy bonito. Entonces ahí lo dejamos y me sigue con el proceso. Bueno, como primer lugar, vamos a poner nuestra levadura, un cuarto de taza, lo disolvemos bien aquí y le vamos a agregar lo que es dos cucharaditas pequeñas de azúcar. Luego lo vamos a remover así y lo vamos a dejar ahí por unos cinco minutos para que se agarre su forma como pastosita, verdad, para luego ya agregarlo a lo que es. El resto de los demás ingredientes que nosotros tenemos para hacer el pan. Como primer punto voy a comenzar echando lo que es el azúcar, taza y cuarto de azúcar. Voy a agregar aquí una cuchara alta de sal y agrego lo que es la mantequilla. Son ocho onzas de mantequilla. Un poco, un poco, un poco, vamos a ir combinando todo. Luego voy a agregar lo que es las dos yemas, o sea dos huevos enteros. Así tengo lo que es el polvo de hornear. Tengo media onza de polvo de hornear. Y dejamos que siga vaciéndose. Agregamos lo que es la levadura. Ya se fermentó ahí, terminado por cinco minutos. Lo que es la vainilla, dos cucharaditas de esencia de vainilla. Lo dejamos ahí que basta por unos dos minutos y vamos a comenzar a agregar lo que es la harina. Ahora comenzamos poniendo lo que es la harina, así poco a poco. Vamos a estar llegando hasta llegar a las cinco tazas y media. Vamos a chequear ahorita. Yo creo que ya está porque ya lleva aquí diez minutos de estar batiendo. Aquí está. Yo uso esta batidora a veces porque es un poquito más fácil, ¿verdad? Para amasarla. Pero también se puede hacer así a la mano, ¿verdad? Si una superficie lo tiene que batir veinte minutos. Ahora yo lo hice aquí diez minutos en la batidora y lo voy a batir ahora en la superficie por otros diez minutos. Miren cómo quedó. Queda la consistencia. Así tiene que quedar, ¿ven? Lo vamos a seguir batiendo ahí otros diez minutos y listo. Lo vamos a poner a reposar. Bueno, vamos a poner un poquito de harina aquí en nuestra superficie. Ya está aquí limpio, desinfectado. Y vamos a poner aquí nuestra masa. Y la vamos a seguir, vamos a amasarla por diez minutos más. Y así le damos por diez minutos. Y luego la vamos a poner para que repose por unos cuarenta minutos. Y luego empezaremos ya a hacer nuestro, lo que es nuestra, nuestros gusanitos y nuestras conchas. Le aseguro que estos panes van a quedar muy deliciosos. Y aquí está mi hermosa vieja, la que me dio permiso de usar su cocina. Me va a ayudar a amasarle cinco minutos más. Y ella le dice cinco. Ven a mi amor, cinco minutos más. Ok. Bueno, ya pasaron los diez minutos más que había que amasar. Ahora, engrasamos los contenidos. Y lo dejamos ahí para que crezca un poco o para que se relaje la masa. Y lo tapamos. Y lo vamos a dejar aquí por cuarenta y cinco minutos. Y luego ya vamos a empezar a hacer el pan. Bueno, ahora vamos con el siguiente paso que es hacer el sombrerito de las, de las, de las, del pan, de las conchas que estamos haciendo. Y vamos a utilizar lo que es una taza de harina, de trigo, de trigo, de todo uso. Vamos a hacer un pequeño cráter aquí. Luego le agregamos también lo que es una taza de azúcar en polvo o glossy se llama, ¿verdad? O azúcar de confección también se le puede llamar. Tenemos aquí lo que es una media taza de, de margarina o de mantequilla. Lo vamos a hacer así todo junto. Se me había olvidado decirle que también le he hecho una, un tamponcito de vainilla. Y lo vamos así como se puede, así como se mate para hacer un pan. Lo vamos a unir todo esto y le vamos a poner también una cucharadita de lo que es agua. Para que las dos azúcares se junten. Y así le vamos a seguir haciendo hasta que ya quede una masa uniforme. Así queda ya bien amasadito. Recuerda cuando uno compra queso en Guatemala, en pante. Así, de esa misma consistencia tiene que quedar. Aquí ya lo vamos a partir porque quiero hacer unos de chocolate para poner el sombrerito de verdad en las conchas. Quiero hacer unos amarillos y unos de chocolate. Vamos a dividir esta masita. O tal vez ya, vamos a hacer tres. Una, dos y tres. Y vamos a hacer primero los de chocolate. Vamos a echarle aquí, tengo cocoa. Le vamos a echar una cucharada de cocoa. Para darle el color al chocolate. Lo vamos a unir. Hasta que ya quede toda cafecita. Bueno, así bien. Aquí ya nos quedaron como cambió el color. ¿A qué se parece? A ver, mira. Parece que conviene un poco de perrito, ¿verdad? Y color así. Entonces, lo vamos a guardar. Para cuando ya necesitemos ponerla en nuestras colchas. Y vamos a darle color a otra también. Ahora vamos a hacer los de color amarillo. Ponemos unas gotitas de... Yo estoy usando amarillo vegetal aquí. Y para que salga un colorido de conchitas. No tenga pena de que vaya a arruinar o manchar su superficie, ¿verdad? De su mueble. Porque este color es fácil de removerse. Solo con un trapito con agua ya se le remueve del mueble. Y así veréis como nos quedó el color amarillo. Lo guardamos. Y lo separamos para cuando ya vayamos a utilizarlo para hacer nuestras conchitas. Y ahora vamos a hacer el otro de otro color. Se ve rojo, pero la costrita queda como color rosado. Ahí se van a dar cuenta. Bueno, mire, así quedó el que es como rosado. Quedó un poco rosado oscuro. Casi como el color de mi blusa. Entonces así. Este lo vamos a dejar ahí listo. Para cuando ya lo tengamos que utilizar para nuestras conchas. Bueno, nuestra masa ya está lista. ¿Ve? Y ahora vamos a empezar a hacer las bolitas. A cortarlas. Luego vamos a sacar lo que es el aire, ¿verdad? Porque agarra aire. De esta manera. Y la vamos a dividir así en dos pedazos. Y luego vamos a partillar los pedacitos para formar nuestros panes. Bueno, yo lo dividí así en dos partes. Porque me gusta ponerlo así largo. Ya para empezar a cortar los pedacitos. Yo siempre, que otras veces que he hecho el pan. Lo he hecho de... He cortado pedazos de 3 onzas. Pero esta vez los quiero hacer un poquito más grandes. Lo voy a cortar de 4 onzas. Vamos a ponerlo aquí. Ok, como 4 onzas. Aproximadamente así. Un poquitito más. Y así es como le va a quedar el tamaño de 4 onzas. Y así vamos a hacer. Y vamos a seguir haciendo ya... Empezar a hacer nuestras conchas. Vean, aquí terminé ya las bolitas. Terminé de cortar lo que es la masa. Y así lo voy haciendo. Vean, lo voy redondeando. Y lo voy poniendo aquí. Para que aquí se va a quedar descansando por unos... No, una media hora más. Entonces después ya venimos de regreso. Y le vamos a poner su barnizada de huevo. Aquí lo vamos a dejar así. Lo voy a dejar por 30 minutos. Y bueno, aquí tenemos ya nuestras bonitas conchas. Se ve bien bonita, ¿verdad? Ahora vamos a lo que es. Lo vamos a... Aplastar. Lo vamos a hacer un poquito, ¿verdad? Le vamos a dar aquí, aquí un poquito. Para que no queden así muy altas. Y luego, ¿verdad? De que le presionemos, perdón. Y desde abajo. Entonces ahí ya le echamos aquí. Primero ya tengo dos huevos aquí. Y vamos a barnizar nuestras conchas con huevo. Eso le va a dar un color muy lindo cuando ya esté. Después, las vamos a dejar aquí. Reposar por media hora. Recuerde que entre más tiempo a usted le deja, más grande se pone. Pero yo lo voy a dejar aquí. Después de echarle el huevo, lo voy a dejar por media hora. Esas conchas van a salir muy ricas. Y así van quedando. Te vamos a poner los sombreritos a las conchas. Y así están quedando con colorido. Luego vamos a ponerle las rojitas también. Luego vamos ya a ponerlos ya cuando se termine de ponerles en su sombrerito a todos. Vamos a ponerlo ahí al horno para que se cocine a unos 20 minutos. Y ya van a usar esas muy sabrosas conchitas. Bueno, ya que le pusimos su sombrerito a las conchas, ahora vamos a hacerle su adorno. Y esto lo voy a hacer así, miren. Aquí. Así. Y luego le hace aquí. Así. Y así. Excesivamente. Luego otra vez aquí. Y así. Luego aquí. De chocolate. Y así, miren. Ya cuando se cocinen va a ver qué bonito queda se adornó. Bueno, ya terminamos de ponerle los sombreritos. Ahora vamos a ponerlos al horno a cocinar. Ya tengo mi horno precalentado a 350 grados. Y ahí va a cocinarse por 20 minutos. Vamos a poner este aquí arriba. Y este lo vamos a poner aquí abajo. Ok. Vamos a dejar ahí por 20 minutos y regresamos a ver cómo nos quedan estas deliciosas conchitas. Bueno, esto ya pasó su tiempo y vamos a ver cómo nos quedaron. Sorprenda. Mira qué bonitas quedaron. Mira qué bonitas quedaron. Se delataron ahí un promedio de 25 minutos. ¿Por qué estas son más grandes? ¿Por qué estas son más grandes? Pues de todo 25 minutos para cocinarse. Vean qué bonitas quedaron. Vean qué bonitas. Las vamos a dejar ahí que se enfríen. Nos salieron así bien coloridas. Bueno, aquí ya terminé con mis conchas. Y como yo les dije, les ofrecí que iba a hacer también unos gusanitos. Ese es mi siguiente paso. Estos ya están y continuamos con los gusanitos. Ahorita les mostramos cómo se hacen. Bueno, aquí estamos partiendo ya nuestros pedoncitos para hacer nuestros gusanitos. Siempre de la misma medida que estamos haciendo las conchas. De 4 onzas. Y la razón por la que las estoy haciendo así. Es porque quiero que salgan de buen tamaño. Las conchas salieron de buen tamaño. Y quiero que los gusanitos salgan de buen tamaño. Esto es algo especial que yo estoy haciendo. Porque es una donación para nuestra comunidad cristiana. En la iglesia donde nosotros perseveramos. Y vamos a donarlos, ¿verdad? Ellos están recaudando fondos para reconstruir nuestra iglesia. Y aquí vamos a poner un granito de arena, ¿verdad? Para que ese proceso, esa reconstrucción de nuestro templo, ¿verdad? Se haga posible. Así, mira cómo lo hice. No lo está haciendo redondo como cuando hice las conchitas. Hago la bolita y los voy dejando así largo, ¿verdad? Porque de aquí, con el rodillo, yo los voy a estirar así para hacer ya los gusanitos. Y así, poco a poco. Y ahí vamos. Bueno, así es como formamos los gusanitos. Pongo un poquito de harina aquí en la superficie. Y agarramos una bolita de esta. Miren, note cómo está de larguito, no redondo. Y ahora le vamos a poner harina aquí en el rod. Y así le damos, miren, para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Así, es bien fácil. Y luego agarramos la cremita, ¿verdad? Que es el relleno de los gusanitos. Y con el mismo rodo, lo ponen así. Miren, lo va pasando aquí despacio. Aquí le da, pues, de forma así. Y luego, ya lo cortamos así, ¿verdad? Le voy a cortar aquí. La manera de que corte también la masita hacia abajo. Para que le quede así como un flequito. Ahí tengo unos que ya formé. Luego, usted le hace, vean que aquí le quedó ya la cremita. Usted comienza aquí, a la orilla. Y le da así, le da la forma despacio. Despacio. Y ahí le va a dar la forma, miren. Y ya. Y ahí quedó el gusanito. Ponemos aquí para que repose un rato. Ahí los vamos a dejar reposando. Bueno, aquí están estos preciosos gusanitos. Ahora me resta nada más que barnizarlos con huevo. Y aquí los vamos a dejar reposar por 20 minutos. Y luego los vamos a poner al horno a cocinar. A 350 grados. Vamos a ver los gusanitos, miren que. Y ya está. Ahí dilataron 25 minutos. Vean como salieron de deliciosos. Salieron de buen tamaño. Y bien doraditos. Y también están bien suavecitos. Muy ricos. Y aquí está el resultado de nuestro video del día de hoy. Conchas guatemaltecas. Gusanitos. Y más conchas y más gusanitos. Fue una buena experiencia el poder hacer eso para ustedes. Para que ustedes aprendan, traten. Yo les animo para que trate de hacer estos panes. Son muy sabrosos. A eso se los puede disfrutar usted con un cafecito. Con chocolate caliente. O cuando ya hagan el ponche también. Con eso lo pueden disfrutar. Bueno amigos, gracias por siempre apoyarnos. Les invitamos para que siempre compartan nuestros videos. Y que siempre nos dejen su like. Eso nos ayuda. Y sus comentarios también. Yo me alegro cuando ustedes me dicen que hicieron algo de lo que nosotros. Lo que yo cocino, ¿verdad? Entonces me alegro. Dejen su comentario. Y si tienen una pregunta, nosotros les contestamos. En cuanto se nos haga posible. Entonces hasta aquí este video. Esperando que lo disfruten. Bendiciones. Y se esperan entonces hasta la próxima vez que nos vemos en el próximo video. Y siempre los despido con un abrazote de osa. Hasta luego. Bendiciones. Y siempre los despido con un abrazote de osa. Y siempre los despido con un abrazote de osa.